bienvenidos a boxear lo que vamos a ver en este vídeo son movimientos de técnica para una pelea vamos a empezar viendo algunas cosas del cap algo que siempre escuchamos es que el jab tiene muchas funciones pero eso no quiere decir que tengas que usarlas todas sino más bien sólo las que se adapten al estilo de box que estás practicando que estés perfeccionando lo que sí es que siempre que lo lances debe llevar la mayor velocidad posible pero más importante cuando lo lanzas debes saber en qué momentos y para qué lo vas a usar aquí el jab lo vamos a usar de tres maneras ya a ustedes les tocará entrenarlo de esta forma y ver qué les parece la más importante es buscar pegar entre la nariz y la barbilla a partir de ahora si apuntas el jab sólo en esa dirección cuando te subas a pelear vas a ver cómo aumenta la efectividad de este golpe y otra cosa que va a mejorar aquí es que tu guardia se mantenga cerrada a un contragolpe quedando menos descubierto tu abdomen que si lo lanzarás para pegar más arriba y de esta manera también vas a bloquear la entrada de tu oponente por el centro de tu guardia porque al hacer esto le estás dando mucha protección a tu defensa y cuando atacas este golpe lleva una doble intención de que si no pegas ahí donde estás apuntando puedes continuar el movimiento y buscar pegar más abajo por ejemplo en la boca del estómago digamos que estás ensuciando la pelea pero con técnica y con una estrategia de hacer más fuerte tanto tu defensa como tus ataques otra cosa es que no debes lanzar el jab muy arriba está bien que lo entrenes así para ganar resistencia pero en una pelea el jab debes tirarlo más abajo sobre todo cuando peleas con boxeadores rápidos o contragolpeadores así que de qué trata este tipo es de que cuando sabes en dónde tienes que pegar es más fácil controlar todos tus movimientos y esto aumenta la velocidad de reacción y tienes un boxeo más pulido porque dejas de hacer movimientos que te están cansando sin un objetivo los otros dos momentos donde tienes que lanzar el jab es usarlo como finta cuando cambias de posición o cuando quieres cortarle el ritmo a tu oponente por ejemplo puedes salir lanzando el jab la mecánica cambia porque estás en movimiento es con menos potencia pero es una finta que te permite cambiar de posición para seguir peleando y la tercera es usarlo como engaño como una distracción para el golpe que viene y ese puede ser un cross en la mayoría de los casos es un cross pero también puedes buscar meter un upper al estómago o cualquier otro golpe o combinación estoy seguro que te has dado cuenta que cuando un boxeador utiliza la guardia adelantada parece que está saludando como soldado con la mano de adelante con la mano del jab chequenlo la próxima vez que estén viendo boxeo y con la de atrás parece que trae un escudo que nunca debe bajar para no desproteger el costado una vez que dominas esa posición de defensa debes aprender a hacer desplazamientos y también movimientos de ataque manteniendo esa posición de las manos como por ejemplo este movimiento abrir el pie de adelante acortar la distancia para pegar y hacer el mayor daño posible abrirlo al mismo tiempo que golpeas porque está la otra opción de lanzar golpes sin tomar este impulso con cualquier golpe pero sin impulso tus golpes no llevan la potencia para lastimar incluso vas a volar muchos golpes porque no estás acortando la distancia y la recomendación es que vayas ajustando estos movimientos cuando entrenes en el costal o en las manoplas o haciendo sombra y te vas a dar cuenta como tu alcance va a aumentar se me estaba pasando decirles que cuando pintamos lanzar el jab debemos hacer el movimiento completo y para que realmente funcione párense enfrente de un espejo entrenen la mecánica del movimiento y hasta dónde tienen que hacer el movimiento de la finta para que parezca que si quieres pegar luego pasa que en nuestro boxeo queremos hacer fintas pero en realidad no están funcionando y estamos gastando energía y una vez que ya dominas el movimiento de hacer una finta ahora complementa tu boxeo haciendo la finta de pegar con el jab pero en lugar de regresar completa el movimiento de cintura pegando con el cross y al revés finta con el cross y pega con la mano del jab eso es todo en este vídeo espero les funcione por favor suscríbanse a mi canal nos vemos la próxima por favor suscríbanse a mi canal